Representantes de la Consejería de Servicios Sociales e Integración Social de la Comunidad de Madrid recibieron a casi un centenar de jubilados en la sede del Centro de Participación e Integración de la Comunidad de Madrid de Chamartín. La reunión sirvió para establecer el procedimiento para el cobro de ayudas a pensionados sin recursos, teniendo en cuenta la grave situación que atraviesan estos adultos mayores venezolanos que llevan 10 meses sin recibir su pensión. Pedro Antiveros, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados Venezolanos en la Comunidad de Madrid, explicó las tres rutas que pueden seguir los ciudadanos, dependiendo de si son ciudadanos españoles que trabajaron en Venezuela, venezolanos ya nacionalizados como españoles y otros casos diversos. Ellos tienen previsto en conclusión dos grandes bloques. Uno que es la pensión contributiva o la pensión no contributiva, que pudiéramos en algunos casos estar incluidos ahí, sobre todo los ciudadanos españoles venezolanos que nacieron en España, se trasladaron a Venezuela, lograron su pensión en Venezuela y regresaron a España, pudieran optar al beneficio de las pensiones si trabajaron en España, contributiva, y si no trabajaron durante su tiempo anterior en España, no contributiva. El segundo aspecto, y ahí también se pudieran incorporar algunos venezolanos que tengan los requisitos, por ejemplo, que tengan 10 años de servicio y que estén incluidos entre 25 y que sean mayores de 65 años de edad. Y la otra alternativa o posibilidad es a través de una figura que se denomina la renta mínima de inserción, que están incluidas todas aquellas personas que tienen situación económica grave de emergencia, que están ubicadas entre 25, generalmente entre 25 y 64 años, que tienen que tener unos años de permanencia, dos años de permanencia, por lo menos en el territorio español, que tengan sus documentos legales y que cumplan una serie de requisitos donde dentro de esos requisitos para todos los casos está establecido la necesidad de presentar una constancia de empadronamiento, un certificado de empadronamiento en qué lugar de España, sobre todo de la Comunidad de Madrid, están ubicados. Ontiveros se acercará al consulado de Venezuela a conversar con la consul Ginette González a fin de solicitar la constancia emitida por las autoridades venezolanas, en la que se demuestre que no reciben el pago de sus pensiones y jubilaciones desde hace más de 10 meses. Mientras tanto, la directiva de la Asociación de Jubilados y Pensionados Venezolanos de la Comunidad de Madrid mantendrá reuniones con los diferentes grupos de ciudadanos, a fin de brindar asesoría en cuanto a los documentos que se deben consignar. Este miércoles 5 de octubre a las 10 horas se reunirán con los jubilados venezolanos nacionalizados españoles o en trámite de nacionalización. El jueves 6 de octubre a las 10 horas el encuentro será con los jubilados venezolanos españoles por nacimiento. Mientras el viernes 7 de octubre a las 10 horas la reunión será con los jubilados venezolanos residentes en España sin nacionalidad española. Todas las reuniones se realizarán en el Parque El Retiro en la puerta situada en la calle Alcalá. Para el venezolano TV España, Valentina Ovalles.